Luego de los dichos del magnate Donald Trump en contra del país, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo que México no desistirá de levantar la voz en contra de comentarios racistas e ignorantes. Además, señaló que este tipo de declaraciones acarrean repercusiones, tanto políticas, económicas e incidentes que atentan contra la integridad física de las personas. Por eso justamente México ha señalado y reitera que en ninguna parte del mundo, en ningún entorno político, cabe un discurso plagado de racismo, de ignorancia y de prejuicio. De ahí la importancia de que se levante la voz cuando eso suceda, con independencia del contexto y con independencia del país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!